Una realidad de crisis climática con matices y manifestaciones en el mundo de los negocios, como lo denuncia y exige nuestra segunda nota. Agronegocios contra el clima En el marco de la COP26 sobre clima, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, dos países con grave culpa por el caos climático, anunciaron su nuevo plan para la agricultura y alimentación mundial. Llamado Misión de Innovación Agrícola para el Clima, el plan fue anunciado por Joe Biden el 2 de noviembre. Tiene más de 70 socios entre grandes empresas transnacionales, como Bayer, Basf, Syngenta, Pépsico, junto a la Asociación Global de las Empresas de Agrotóxicos, CropLife, la Asociación Global de la Industria Biotecnológica, Bio, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial, Foro de Davos, además de países que le dieron su apoyo como México y Brasil. Los mayores causantes del caos climático y la devastación ambiental, social y económica en agricultura y alimentación ven este plan como un jugoso negocio. Según Tom Vilsack, Secretario de Agricultura de Estados Unidos, ya cuentan con inversiones por 4.000 millones de dólares para relanzar el concepto de agricultura climáticamente inteligente. Se refieren ahora a una nueva ola de digitalización, alta tecnología y robotización agrícola y de distribución alimentaria a semillas, animales y microorganismos transgénicos, producción de carne sintética en laboratorio, así como mantener el alto uso de agrotóxicos, pero administrados con plataformas digitales e inteligencia artificial. Esta batería de nuevas tecnologías digitales, robóticas y biotecnológicas, apuntan a consolidar la pesada entrada de los titanes tecnológicos, como Microsoft, Amazon, Google y Facebook en agroalimentación, en acuerdos con multinacionales de agronegocios como Cargill, Bayer y John Deere, para lograr mayor control de las actividades de las y los agricultores y trabajadores, así como una visión panorámica de territorios y recursos desde sus drones y satélites. La red global Climate Action Network, que reúne a 1.300 organizaciones, le otorgó a este proyecto el premio Fósil del Día, que se entrega en la COP26 a quienes aumentan el caos climático o impiden enfrentarlo. El texto, que acompañó el irónico premio, expresa ¿Creía Joe Biden que no nos daríamos cuenta de que es un ardit para reformular la agricultura industrial y las tecnologías disruptivas como acción climática? Está clarísimo que es todo lo contrario, y va en contra de cualquier principio de justicia, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Este regalo de Biden a la COP26 es parte de una estratagema para excluir a los agricultores de la agricultura y sustituirlos por robots, semillas editadas genéticamente y aumentar las ganancias en tecnología para sus compinchas de Silicon Valley. Paradójicamente, el proyecto Misión de Innovación Agrícola para el Clima, en el que se ha embarcado por ejemplo a México, sin consultar alas y los campesinos, intenta hacer creer que va hacia un sistema agroalimentario con menores emisiones de carbono. Por el contrario, además de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por el alto uso de agrotóxicos derivados de petróleo, de metano y otros gases causados por los fertilizantes sintéticos, las actividades digitales, la captura de datos, almacenamiento y procesamiento en nubes informáticas, además de generar mayor dependencia de los agricultores, demandan una monstruosa cantidad de energía. Por ejemplo, informa el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, organización sin ánimo de lucro, que Bayer Monsanto presume tener actualmente más de 69.000 millones de datos tomados de sus aplicaciones agrícolas, por cuyo uso cobra a los agricultores, aunque se apropia de su información. La empresa estima que los sensores en equipos de cosecha recogen hasta 7 GB de datos por hectárea. Un cálculo aproximado indica que para ello, solo en campos de maíz en Estados Unidos se gastaría 3.300 millones de kilovatios por hora, es decir, 3.3 teravatios por hora, equivalente al consumo anual de electricidad de una nación como Senegal. Y esto es solo una empresa. Actualmente, todas las transnacionales de agrotóxicos, semillas, fertilizantes, maquinaria, junto a las grandes tecnologías, venden sus plataformas digitales agrícolas. A todas luces, la misión de innovación agrícola es una nueva forma de empeorar el grave caos climático y, de paso, minar la soberanía alimentaria, algo totalmente contrario al supuesto espíritu de la COP26, convertida, como otras que le antecedieron, en un gran salón de negocios de las multinacionales y diversos gobiernos de todo el orbe. De esta manera, la vida, la tierra, el medio ambiente, siguen sujetas a un débil hilo que cada día deja ver con mayor claridad que sigue fracturándose. Nada nuevo ni prometedor para nuestra salud y vida en general, promete el Plan para la Agricultura y Alimentación Mundial. Seguiremos ingiriendo más agrotóxicos, producto de lo cual enfermedades de distinto orden continuarán cubriendo nuestros organismos, al tiempo que la tierra se resentirá aún más, dejando de producir cierto tipo de minerales, oligoelementos y otros componentes químicos sustanciales para nuestra existencia. Los gases de efecto invernadero también proseguirán su escalamiento.